Más arriba, quien está allí, se ha ubicado Rodrigo Pérez ahora, que se ha tirado por allá por la izquierda, todos se mueven adelante, ahí va tirando la pelota para Tabar, Tabar es el pase corto allí, va dejando para que la venga a buscar Rodrigo Pérez, le quedó para Paco, está gol, 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 gol. La libertad, Facundo Suárez, una condenación perfecta, extraordinaria, la metieron para Rodrigo Pérez, miró el frente de ataque, vio que Facundo aparecía solo por la derecha, se la puso al pie y el once no perdonó a los 45 minutos. La manda al fondo del arco, se pone arriba, libertad, el agonío del primer tiempo, libertad uno, huracán cero, Facundo Suárez, anota el primer gol del partido. Gol de Superluka. Y hay que ver, porque estábamos justamente observando cuántos minutos adelantaba, agregaba el árbitro del partido y llega una jugada en profundidad, pelota puesta a la espalda de los agueros de huracán, entraba Facundo Suárez para definir, frente a Vicentín, dejarlo justamente sin solución. Y bueno, a los 46, 45 con 50, llega la apertura del equipo de libertad y atención, tiene todo para irse ganando el primer tiempo, uno a cero, qué gol y en qué minuto llega.